El ambiente que se llevaba en las grabaciones. Obviamente, las fans de la pareja Xing Yuan de Princesa Valiente nos encontramos muy emocionadas, ya que desde hace mucho tiempo no los veíamos juntos y pudimos comprobar de verdad que tienen una amistad muy cercana y se llevan muy bien entre ellos, ya que en muchas ocasiones se les vio saliendo juntos a cenar y haciendo otras actividades. Había rumores en los medios chinos de que ellos salían, pero simplemente yo creo que son buenos amigos. Pero los medios hacían alusión de que ya salían mucho juntos, pero recordemos que ellos tienen muchísimos años de conocerse, así que tienen una amistad muy estrecha. Nos lo dejó muy en claro Lin Ken Shin, ya que no paraba de llorar, e incluso todos sus compañeros trataban de animarlo y consolarlo. Realmente fue un momento muy emocional. Por otro lado, Sauli Jin se encontraba muy alegre. Estaba riendo y aplaudiendo. Al parecer encontraron muy buenos colegas de rodaje. Así que me di a la tarea de buscar el libro y lo encontré. Les traigo aquí una pequeña asignosis de este libro que es un drama de fantasía y trata de distintas deidades y distintos reinos en el mundo de la historia y los deidades chinas. Esta es la pequeña asignosis. Chen Li es una general experimentada a la que se le otorgó el título de diosa Bikang en el reino de los demonios. Desde su nacimiento fue destacada, ya que había nacido con una perla en la boca. En su cumpleaños número 1000, se transforma en su forma original. Un fénix. Pero para su mala suerte, un edicto de parte del emperador celestial la comprometería en casamiento con el trigésimo tercer nieto del emperador mismo, Furrong. Pero este dios era un mujeriego y de personalidad innomable. Chen Li se sentía muy agraviada con este asunto, ya que ella era una diosa guerrera que tenía la capacidad de sofocar levantamientos y terminar guerras con un golpe de su lanza plateada. No había absolutamente ninguna forma de que se casara con ese idiota coqueto. Ella debería escapar de ese matrimonio. Y es así que ella escapa para no casarse con Furrong. Pero en su camino, Chen Li conocería a un hombre que no pertenece a los tres reinos ni a los cinco elementos. Ese hombre realmente era un bicho raro. Ese hombre era Xing Xi. Es el último dios que queda entre los antiguos en el mundo, que eligió distanciarse de todos. El destino interviene cuando los dos se encuentran en el mundo humano, en las situaciones más improbables. Se escucha muy interesante esta novela. El libro está en Wattpad. Les dejé aquí en la cajita de descripción el link del libro. Pueden pasar a leerlo. Es completamente gratis. Está en Wattpad. También si ustedes quieren que se los lea, me lo pueden poner aquí en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. ¡Suscríbete al canal!